Hoy vamos a presentar a Alfred Korszynski, un gran erudito independiente polacoamericano que introdujo su teoría sobre la abstracción y su regla general del non-alnes en la ciencia. Korszynski sostenía que los seres humanos están limitados en lo que saben por 1. La estructura de sus sistemas nerviosos y 2. La estructura de sus lenguajes. Los seres humanos no pueden experimentar el mundo directamente, sino solo a través de sus abstracciones, impresiones no verbales derivadas del sistema nervioso e indicadores verbales expresados y derivados del lenguaje. Esto a veces nos confunde a la hora de saber qué está ocurriendo. Nuestra comprensión a veces carece de similitud con la estructura de lo que realmente está sucediendo. Un ejemplo para apoyar esta teoría sería hablar de el cielo es azul. El cielo es tal como lo conocemos. El azul es inherente en él. No podría haber otra forma de estructurarlo. De este modo, decir que el cielo es azul borra el papel del observador. La forma en que decimos es hace una declaración con un hecho que no puede ser puesto en duda. Decir que el cielo es azul puede que sea natural en el idioma español, pero no es natural en la naturaleza. Tampoco es científico. Nunca se puede decir que el cielo es azul porque el tono de azul que estás percibiendo no es necesariamente el mismo tono que la otra persona ve. Solo decimos que el cielo es azul porque estamos de acuerdo en la idea general del azul. Por lo tanto, decir que el cielo es azul solo se basa en la propia experiencia personal. Es más científico cuando está redactado el cielo es azul para mí, que simplemente decir el cielo es azul. El mismo caso se aplica para alguien que es daltónico. Nunca entenderán el significado de azul si no pueden percibir el color azul. Por lo tanto, nunca podremos decir que algo es algo. Esto se denomina es de la identidad, donde se refiere específicamente al es en declaraciones de hechos con sujeto y predicado, como el cielo es azul. Ahí es cuando Korsivsky introdujo la idea del non-allness. Cuando Korsivsky dice que el cielo es azul, se aplica a todos. Sin embargo, aunque no se aplique a todos, se aplica a la mayoría de las personas, pero no a todas. Establece una regla general de la ciencia en esta teoría de la semántica general. Nunca se puede denunciar el todo de todas las cosas. Puede decirse que no hay nada absoluto excepto el universo entero como un todo. Nada es absoluto alguna vez porque nada está terminado. A veces, el non-allness también simboliza que nunca puedes presentar lo que todo el mundo está viendo, porque las perspectivas de todos son diferentes. Siempre habrá algo escondido.